Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Quiero hablar de lo que es luz de Dios, esta noche en Provenza con la bichota. Todos estábamos divirtiéndonos, disfrutando su compañía, gritando. Lo que hice fue muy mal visto, obviamente yo también acepté el error. Me da mucha pena con ella y con todos los seguidores por el acto que yo hice. Si recuerdan bien, Karol G hace unos días fue agredida por una mujer la cual le lanzó cerveza encima. Pues resulta que la ahora responsable sale a dar la cara y a pedir pues disculpas y contar su versión de los hechos. Mira todo lo que dijo ella sobre esta agresión a Karol G. La cual pues generó muchísima indignación a miles de usuarios y fanáticos que vieron este hecho. Hace unos días se hicieron virales unos videos donde podemos ver a Karol G siendo agredida por una mujer. Y esto sucedió cuando la bichota fue al barrio de Provenza en Medellín. Con el objetivo pues de dar un concierto gratuito para sus fanáticos. Pero tras este bochornoso incidente, esta chica pues salió a hacerle frente a las consecuencias. Mira el video completo aquí de la chica explicando su versión de los hechos. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Quiero hablar de lo que sucedió esa noche en Provenza con la bichota. Todos estábamos divirtiéndonos, disfrutando de su compañía, gritando. Lo que hice fue muy mal visto. Obviamente yo también acepto el error. Me da mucha pena con ella y con todos los seguidores por el acto que yo hice. No me justifico ni porque haya estado borracha, porque sí me parece mucho de tragos. Ni por mi emoción tampoco, no es admisible eso. Pero todo el mundo cometemos errores. La verdad me siento muy apenada con todo el mundo. Las cosas no son como lo dicen los medios, que yo soy fan de Jailene, odio a Noel, bueno sí. No, si yo estaba en el concierto de la bichota en Provenza es porque obviamente admiro a Karol G. Me encanta su música, admiro como mujer. Obviamente no tengo envidia, no hay por qué, porque ella es una cantante. Me da mucha vergüenza que esto haya salido como tan viral. No lo hice con esa intención tampoco, porque qué vergüenza salir uno viral y que fue porque le arrojé algo a la bichota, no. Entonces quiero aclarar que no lo hice con ninguna mala intención. Me emocioné, estaba súper borracha, tampoco justifica eso, pero todos cometemos errores. Entonces pido muchas disculpas a Karol G, a toda su fanática. Mi amigo también resultó involucrado, entonces el bar, la opinión de él sobre lo que sucedió. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Bueno, cabe aclarar que nos estuvo muy apenado, esto es por lo que sucedió y por todo lo que desencadenó todo esto. Mucho hate en todas las redes sociales y obviamente actitudes de rechazo, que claramente son las normales, porque obviamente a todos les ofendió eso, pues les estuvo mal hecho. Pero yo creo que es de humanos equivocarnos y realmente cometer errores. Obviamente no estamos tratando de justificarnos, pero sí queremos darle un punto final a este tema y que la gente vea que realmente todo no fue ni planeado ni con intención. Simplemente fue algo que se dio, pues porque estábamos pasados de copas. Entonces nada, esperamos que esto termine aquí y muchas gracias por darte algo. Esta chica mencionó que ha pagado pues bastante caro por este acto, pues ha recibido miles de ataques en redes sociales, además de aclarar que estaba súper borracha, pero que no lo hizo con una mala intención. Pero mi pregunta en serio aquí es, ¿qué opinas? ¿Crees que lo que hizo fue para buscar sonido o el hecho de que estuviera borracha justifica su acción? Déjanos un comentario ahí debajo en la caja de comentarios. Deja un like si te gustó el video y por qué no, suscríbete a nuestro canal. Dicho esto, nos vemos en la próxima.